El año 2016 empezó con una expectativa un poco no tan buena como terminó siendo. La verdad que para el mercado automotriz fue un gran año, algo totalmente inesperado para el 2016. La verdad que estamos muy contentos que haya sido así. Con satisfacción, operadores del mercado de venta de vehículos cero kilómetro evaluaron los números finales que dejó el año anterior, que hacía prever inicialmente niveles inferiores de demanda, pero que al final tuvo resultados altamente positivos para el sector. Buena parte de este logro se habría basado en las estrategias de facilidades y financiamientos de las distintas marcas. Primero yo creo que ha habido un cambio de estrategia de precio de las marcas, de las terminales en general. También ha habido mucho aporte de los concesionarios. Y por otro lado también han estado nuevas promociones de financiación, facilidades, incluso hasta para el mercado del usado también ha habido muchas facilidades en algún momento. Entonces todo eso ha sostenido y ha generado un crecimiento. Se esperaba una caída de un 20% y hemos terminado con más del 10% de crecimiento a nivel país y más del 15% a nivel local. Estos números del año anterior permiten considerar, según los operadores, que de sostenerse estas estrategias en un contexto económico en recuperación, el año 2017 puede alcanzar también buenos niveles de actividad. Es una expectativa general de que el mercado se va a estabilizar más o menos en la situación en la que ha estado en el 2016 y los números van a ser más o menos similares a nivel país de 700.000 unidades aproximadamente y a nivel local de unas 20.000 aproximadamente. También no va a haber tanto crecimiento como sucedió en el 2016, pero se va a sostener en lo que se generó en el 2016. ¿Cuántos planes de financiación se van a sostener? Por supuesto, nosotros tenemos tasa cero hasta 30 meses en algunos modelos, 24 meses en otros modelos con promoción. Y si no, también tenemos opciones de tasa cero 12 meses y tasas muy bajas en otros tiempos de financiación.